Hola, bueno, gracias. Nos vamos y vamos a volver. Unos extraños. ¿Qué le parece un jardín, Mari? Ah, está filmando. Bien. Siempre que nos filmo, volvimos. Pero promete que te vas a venir esos pelos. Le agradezco todo el día que me ayudaron. Le agradezco una experiencia inolvidable, muchachos. David, Valenti y Natacha, los queremos mucho. Cuando quieran, volviste a su casa, ok? Gracias. Vamos a volver. Ok. Charba Mala nunca muere. Te voy a poner acá.